Uno de los escasos alicientes para la afición del Real Madrid en esta última jornada de liga era disfrutar del debut de Odegaard. El noruego saltó al campo con media hora por jugar, dando relevo a un cristiano fabuloso, y demostró maneras y hechuras. Se convirtió en el futbolista más joven en vestir la camiseta del Madrid en partido oficial, con 16 años y 157 días. Su corta edad no impidió que dejase su sello. Odegaard exhibió una zurda espléndida. Movilidad, desparpajo, sentido del juego. Un manual de recursos que encandiló al Bernabéu, ofreciéndose continuamente sin parar. Una jugada retrató su molde futbolístico. De lado a lado y a pocos toques. Odegaard dio 17 pases y no falló ni uno. 100% de efectividad. Incluso asomó en el área azulona, asistiendo a Geser en una combinación en la que evidenció su verticalidad. Habilidoso y con peligro, en él se vislumbra un futbolista diferente. El tiempo lo dirá.